Hoy estamos con un preparador poco conocido aquí en la Comunidad de Madrid. Poco conocido, pero a la vez ya se te va a conocer poco a poco. Nos has abierto las puertas de tu taller, CalMotor. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros y agradeceros la oportunidad de que se nos conozca un poquito más. Y, bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Gallego de nacimiento. Sí, señor. ¿Cómo un gallego termina trabajando aquí en Madrid? Pues, en un principio, por una beca de formación de Mercedes, que venía para estar un año y volver a Galicia. Y, bueno, pues por circunstancias de conocer a mi pareja, de entrar en contacto con gente de las carreras, que realmente era mi hábitat natural y tal, pues se fue alargando. Y llevamos como 17 años allí. Pues, claro, la afición por las carreras se tiene que ver desde bien pequeño. La afición, sí. No tengo nadie en la familia ni en un círculo demasiado íntimo que tenga relación con el automovilismo. Pero sí que es verdad que desde bastante pequeño, pues igual la edad de 12, 13 años, empecé a relacionarme con gente que competía en rallies allí en Galicia y tal. Me atrajo mucho ese mundo y creo que ya no he salido de eso. Ya me quedé ahí. A la vista está. A la vista está. Y después de ser aficionado, también te conviertes en piloto. Sí, yo creo que es el paso lógico de todos los niños que les empieza a gustar el automovilismo y empiezan a tener contacto con este mundo, ayudando amigos con las asistencias, yendo a berraris y tal. Y en el momento que te sacas el carnet, pues surge la ilusión de que, ¿y si yo algún día pudiese estar dentro de un coche de estos también? Pues a través de la gente con la que me relacionaba y tal, me dieron la oportunidad de probar lo que se sentía estando al volante de un coche de carrera. Y no sé si por suerte o por desgracia, pero la verdad es que me gustó. Y eso es lo que ya no he vuelto a tener otro vicio. Por un lado bien y por otro lado son muchas penurias, como digo yo, a la vez. Sí, pero la verdad es que cuando hay cosas que no te salen del todo bien o que encadenas una racha mala, es fácil agobiarse y decir, ¿qué hago yo aquí? O sea, esto es muy desagradecido, no me merece la pena el esfuerzo, el gasto para la poca recompensa. Pero en el momento que estás un par de meses sin tener contacto, te falta y vuelves. O sea, que algo tendrá esto que el que prueba es raro que se desenganche. ¿Has corrido solamente aquí en Madrid o también en Galicia? No, en Galicia también. Hicimos en el año 2099 un par de carreras o tres, no recuerdo muy bien, ya de copiloto. Con bastante mala suerte, poca técnica, como quieras. O sea, nos gustaba pero no sabíamos, la verdad. Era más ganas que otra cosa. Exactamente. En el año 2001 me puse al volante por primera vez en una subida de montaña con un vehículo prestado de un amigo y a finales de ese mismo año construí mi primera X de carreras. O sea, de seguida ya te liaste la manta a la cabeza como preparador, que al fin y al cabo la mayoría comienza de esta manera, comprándose un coche y preparándolo poco a poco. Bueno, haciéndote un coche para ti era un hobby de fin de semana. Cuando empezamos con el coche era eso. Realmente era en lo que invertíamos el tiempo libre que teníamos mis amigos y yo. A medida que fuimos invirtiendo tiempo y dinero en el coche y que ya se iba apareciendo un coche de carreras, pues ya surgió el dónde lo vamos a estragar. Y ahí es ya cuando ya llegas al punto de no retorno y dices que después quieres otro coche mejor, después quieres ir más rápido, después y hasta ahí. Y después de haber vivido ese proceso de comienzas de copiloto, te animas a correr, preparas tu propio coche, ¿cómo terminas ahora de preparador? Porque, quieras que no, es la parte, vamos a decir, más fea de todo este trabajo. Donde más marrones te puedes comer. Sí, a ver, yo tenía claro desde bastante jovencito que mi oficio era la mecánica. Eso lo tenía muy claro. Al mismo tiempo tenía muy claro que lo que más me gustaba dentro de la mecánica era la competición. Entonces, pues, a medida que vas teniendo conocimientos, que luego montamos el taller y tal, pues siempre acaba... Esto empieza siempre de la misma manera. Pues un amigo que corre, que si me echas una mano para hacer mi coche. Y, pues bueno, empiezas así y cuando te das cuenta, pues... Cuando ves los resultados... Yo creo que va surgiendo todo correlativo y llega un día que levantas la vista aquí en el taller y dices, solo tengo coche de carrera. ¿Sabes? Que nos lleva pasando desde hace de una temporada que la verdad es que gran parte del volumen de trabajo de nuestro taller está centrado en la competición. No es el total, pero es más de lo que yo pensaba que iba a tener. Claro, o sea, esto era un taller que cualquier particular puede traer su coche de calle y revisionar lo que le toque, pero poco a poco, al final... Antes era 80-20 y ahora es 80-20 de competición. Exactamente. Ahora hemos llegado a un punto en el que... De no retorno. Mi propio coche de carrera está aquí parado porque no veo la ocasión de poder salir a una prueba. O sea, nos absorbe tanto tiempo el trabajo de lo que seguimos haciendo del taller normal de calle y el trabajo en los coches de competición de los clientes que se han ido sumando, que no encontramos el tiempo material para poder salir nosotros a correr una carrera. Y igual lo que más choca de todo esto es que no lo he hecho tanto de menos como he pensado. ¿Sabes? O sea, que al final he encontrado la manera de disfrutar también de esta parte, ¿sabes? Claro. De este deporte desde otro ámbito. Y claro, Calmotor está involucrado en los vehículos N3 que tenemos aquí en tierra, supercampeonato con el CIVIC que tenemos aquí detrás. A nivel regional ya te conocemos haciendo asistencia a más a padre e hijo, sobre todo al padre se le conoce mucho más ya. ¿Dónde puede parar esto? Hombre, yo creo que cuando pones pasión en tu trabajo, cuando te gusta lo que haces y cuando todos los días intentas mejorar, un techo no te pones realmente. Está claro que los límites te los va a poner la evolución de tu negocio, el día a día y tenemos que tener los pies en la tierra. Porque es un negocio muy volátil y hoy vas cubriendo gastos, mañana parece que estás ganando dinero y pasado... Estás aquí. Entonces, nosotros, de hecho, por ese mismo pensamiento, no hemos dejado de atender vehículos de calle en el taller. Es verdad que filtramos mucho más que cuando empezamos. O sea, ahora mismo nos dedicamos un poco más al vehículo de gama alta, media, a hacer performance de coches deportivos y tal. Pero no hemos cerrado esa puerta. Es verdad que cada vez nos cuesta más compaginar las dos cosas porque la competición nos absorbe muchísimo tiempo y ya vamos con los plazos bastante justos a todos lados. Pero todavía no nos hemos atrevido a decir, vamos a centrarnos en el resto. Desde este medio sabemos que has centrado mucho en los vehículos N3. Aquí tenemos dos, por ejemplo. ¿Qué particularidades tienen estos coches para centrarte en ellos? La principal particularidad es que al ser un coche moderno y una categoría reconocida por la Federación Española tienes varias opciones para poder participar con ellos. En este caso nosotros nos dedicamos a alquilarlos, pues hay mucha más demanda de un vehículo de estos que, por ejemplo, un vehículo que solo pudiera tener demanda para el campeonato recorrido aquí en Madrid. Está claro que hay vehículos que tienen mucha más demanda a nivel nacional o regional como puede ser vehículos de una categoría superior, como un R2, como coches más potentes. Pero nosotros tenemos los pies en la tierra y sabemos que ahora mismo con el presupuesto que manejamos en el equipo, con nuestras posibilidades, no podemos aspirar a eso. Y yo siempre he sido de la idea de que es mejor hacer un poco menos, pero hacerlo bien, que querer hacerlo a lo que no llegas y no poder hacerlo bien. Entonces estos vehículos nos permiten tener varias opciones de poder correr tierra, asfalto, varias copas a nivel nacional y regional de otras comunidades. Y al mismo tiempo un costo contenido, sin tener que meternos en una revisión de motor o de cambio o de suspensión de un R2, que como no tengas la certeza de que vas a tener el vehículo alquilado todas las carreras, es muy difícil de asumir. Esto al final tiene mucho material que deriva de los vehículos de serie y que es más fácil poder tenerlo siempre al día, siempre en buenas condiciones, que yo creo que es de lo que se trata para que la gente confíe en ti y te vaya dando la oportunidad cada vez de tener un poco más de volumen. Luego, también has estado involucrado en el objetivo Rally, esta novedosa promoción que ha sacado Escudir a Centro. ¿Cuál es la parte que te ha tocado a ti gestionar? Pues nosotros nos encargamos de revisar y dar cobertura técnica al vehículo, tanto durante la última fase de la eliminatoria, como durante el premio que va a disfrutar el becado en el Rally hacia el Tronis de Madrid. Y bueno, aportar la ayuda que nos pida Escudiría Centro para facilitar la labor de que salga adelante esta iniciativa y para que el premiado disfrute lo máximo posible de esta oportunidad. Y bueno, al final es como lo que hablábamos antes del taller, no hay que ponerse un techo. Hemos empezado por aquí, ojalá se den las condiciones para que en un futuro esta beca se pueda ampliar incluso a que un piloto joven madrileño pueda tener una proyección nacional. Pero vamos a empezar por aquí, vamos a hacer esto y luego veremos a ver qué podemos hacer. Antes has comentado que tienes el coche aquí aparcado, que quieres volver a correr, pero que al llevar la parte de las asistencias y otra, lo vives de otra manera y lo disfrutas. ¿Cuándo vas a decirle a la gente que te dejes dar por saco y sales a correr? Bueno, la verdad es que sí que hay días que llegas, ves el coche o le tienes que mover para hacer una mariobra en el taller, y digo, es que tengo ganas de salir a un Rally. Pero es lo que hablamos, al final yo creo que hay que tener prioridades. En este momento mi prioridad es que mi empresa crezca, que el cliente esté contento con el servicio, y si yo tengo que ir a trabajar a una carrera, pues no tendría la cabeza para centrarme en poder correr yo y disfrutarlo. Y si no disfrutas, pues tampoco tiene sentido. Para estar jugándote el tipo en un tramo y estar pensando en lo que tienes en la asistencia, que si está todo bien, prefiero tener una cosa solo controlada que no dos malos. Y luego, la buena relación con escudera centro es innegable de hace mucho tiempo, y Ricardo y tú os conocí de hace mucho tiempo. Esta va a ser una pregunta que ya pone a Ricardo de no compromiso, ya es un pequeño atranquito. ¿Os habéis planteado entre los dos el hacer una copa de N3 a nivel regional? O no de N3, a lo mejor de tipo una Focus Stream, que son unos coches muy parejos, intentar sacar una copa en Madrid? Más de una vez hemos hablado de esa posibilidad. De hecho, esta iniciativa del Objetivo Rally ha sido, digamos, en lo que ha desembocado todas estas ideas que van surgiendo, pues en conversaciones amenas que tenemos, porque además de la relación que tenemos de escudería, equipos y tal, tenemos una relación de amistad, y siempre al final acabamos hablando de lo mismo. Esto es como todo, al fin y al cabo, en una escena, cualquiera dice una idea dispar, pero alguien la recoge y al final se convierte en realidad. Exactamente. Pues yo creo que el camino lógico de esto, si sigue su curso, debería ser ese. Debería ser que el Objetivo Rally desinvocase en que la fase de selección realmente fuese el campeonato regional. Digamos, el primer escalazón del premio fuese, el ganador de ese campeonato regional disfrutase del rally nacional que tenemos aquí en Madrid de forma gratuita o becado o como se pueda en cada edición. Y luego a mayores, pues intentar involucrar a las partes, me refiero a instituciones, Federación Regional, Comunidad de Madrid, para que, si se dan las circunstancias, ese becado pudiera tener un programa nacional y pues que se note que en Madrid también sabemos hacer las cosas desde abajo. Sabemos coger a la gente desde que empieza y que suban hasta un nivel, por lo menos, nacional. Que tengan la mayor facilidad para llegar a donde hay que llegar y luego ya, pues todo es posible. Sabemos que en estos momentos los medios son mucho menos que hace años, que el escalar es mucho más difícil, pero... Pero por lo menos que algún piloto joven pueda llegar mínimo a correr la beca R2 nacional. Sería un gran paso. Eso sería lo ideal. O sea, una vez que ya has conseguido que escale hasta ese punto... Previamente habiendo corrido alguna copa de promoción, pero el objetivo grande ya sería llegar ahí. Llegar ahí y luego, una vez que llega ahí, si realmente tiene cualidades, tiene actitudes, pues evidentemente ya hay otros mecanismos que ya seríamos a través de la Federación Española para seguir escalando y tener una proyección. Pero por lo menos que esos primeros peletaños de la proyección que deben de salir del automovilismo regional, que aquí en Madrid también haya un camino, que aunque no sea el más fácil del mundo, pero por lo menos que haya una manera. Y si de verdad hay un chico o una chica que destaque, que tenga la oportunidad de hacerlo ver a los demás. Pues muchas gracias por todo, Diego. Y nos vemos en 15 días, más o menos. En el Radio de Tierra. Exactamente. Muchas gracias a vosotros. Y a todos vosotros, si queréis alguna camiseta, no podéis contactar con nosotros. Muchas gracias. Has traído una para mí, ¿no? Ahí la tengo. Gracias. Gracias. Gracias.